Actualidad Estos datos son la avanzada de una cosecha de grano mediocre y con poca producción, donde los productores tratan de recolectar como poco la semilla para poder plantar la próxima campaña. Desde la Organización Agraria Saja se cuantifican unas pérdidas que superan los 7 millones de euros en lo que al grano se refiere, con un descenso en la cosecha del 90%. La fuerte sequía que se padece, tan solo 240 mililitros, desde septiembre está afectando al subproducto de la paja, incidiendo directamente en el sector ganadero de la provincia. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Porque es nuestra tierra. Porque es nuestro hogar. Contra los incendios, este verano, protege Andalucía. Junta de Andalucía.